Hola chicos, bueno, ¿queréis aprender a hacer un raspe y gana como este? El mío todavía está con la pintura sin secarse, pero funciona, os lo puedo asegurar. Así que bueno, pues vamos a aprender a hacerlo. Pues los materiales que vamos a necesitar van a ser Un poquito de gel para lavarse las manos, que en mi país, España o no sé dónde, pero aquí se llama Fairey. Bueno, hay otras marcas, pero el más conocido es Fairey. Un poquito de pintura metalizada, da igual el color, pero que sea metalizada porque lleva otros sustratos o algo así que permite hacerlo. Un poquito de papel contact o forro para los libros, transparente. Unas tijeras, un boli para escribir, lo que vayamos a poner en el raspa, un lápiz, una toallita, bueno, esto es para quitar la pintura que se nos caiga y todo. Un poquito de cartulina para forrar la parte de atrás y que nos quede más duro el raspa. Y un papel como este, raspe y gana, que bueno, os dejaré el link, que es de Crafting Geek, en la descripción del vídeo, ¿vale? Por si os los queréis descargar. Y también vamos a necesitar una paleta y un pincel. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a coger un raspe y gana y vamos a ponerle las cosas que queramos. Hay otros raspas que ya vienen con las cosas que vamos a regalar, pero yo he elegido que se lo voy a poner yo, ¿vale? Y entonces, una vez se lo hemos puesto, vamos a forrarlo por la parte de atrás con un poquito de cartulina de cualquier color para endurecerlo, ¿vale? Esto no es obligatorio, pero queda más duro y es mejor. Y una vez que lo hemos hecho eso, vamos a coger el papel contact y vamos a forrar la parte de adelante. ¿Vale? Vamos a, con el lápiz, vamos a marcar donde tenemos que cortar. Y con las tijeras, vamos a cortar. Y una vez lo tenemos cortado, vamos a pegarle el papel contact por la parte de delante, ¿vale? Por la que tenemos puestos los premios. Despegamos, que a veces se resiste, a veces no, siempre se resiste. Y pegamos intentando no hacer ninguna arruguita, porque si no os va a ser más complicado ponerle la pintura. ¿Vale? Y ahora vamos a dejar esto de lado. Bueno, primero vamos a recortar lo que sobre, que seguramente os sobrará algo. No, si no se escubre todo, no pasa nada. Mientras que se escubran los tres cuadrados, pues es suficiente. Y ahora vamos a hacer la pintura. Vamos a coger la paleta y vamos a hacer la pintura. ¿Por qué digo hacer? Bueno, pues mi pintura lleva... Depende, ¿vale? Yo he hecho bastante, porque tengo que hacer bastantes raspas. Entonces vamos a coger el Fairey y le vamos a echar la mitad de pintura que le vayamos a poner. ¿Vale? Yo lo tengo hecho ya. Y se os va a empezar a... Hay que hacer una mezcla. ¿Vale? Que esté juntadas las dos cosas. ¿Vale? Y que en total el Fairey se supone que no se tiene que ver. Si se os ve, pues seguid mezclando o es que os habéis pasado con el Fairey. ¿Vale? Y entonces vamos a coger el raspa que le hayamos puesto ya el papel contact y vamos a empezar a... Bueno, antes si queréis poner algún mensajito por detrás, pues se lo ponéis, pero yo no le voy a poner nada. Vamos a empezar a ponerle. Lo que me sorprende es que aún te pregunto es por eso. ¿Vale? A ver... Así... Vamos a ponerle bastante. ¿Vale? Bastante, porque así será mejor. Y una vez tenemos aplicada la pintura, lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a coger la toallita y como veis, seguramente se os habrá salpicado algo, pues lo limpiáis para dejarlo perfecto. ¿Vale? Si no os queda perfecto no pasa nada, porque... A ver... Esto no os va a quedar perfecto. Bueno, si lo hacéis con mucho cuidado, mucho, mucho, pero... Yo lo dejo así. ¿Vale? Y bueno, pues ya tendríamos el raspa. Ahora solo hay que esperar a que se nos seque y después con una moneda, que aquí te pone las instrucciones... Instrucciones. Raspa con una moneda una de las casillas y recibe al instante tu premio. Pues rascamos con una moneda y saldría el premio. Que para darlo, pues tenéis que tener todos los premios. Si no, pues... Algo va a salir mal, seguro. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Comentad, suscribíos y nos vemos a la próxima. Adiós. Bueno, una cosa también. Estoy súper contenta porque... Este sería el vídeo número 51. Ya pasamos del medio centenar. Y... Estoy muy contenta. Aparte también estoy muy contenta porque ya somos 93 suscriptores de manualidades, vamos allá. Y pues me encanta, ¿vale? Yo nunca pensaría que llegaría a tantos. Pensaría que llegaría a 5 o por ahí. Y ya somos casi 100. Y bueno, pues tengo el doble de suscriptores que de vídeos, más o menos. Y bueno, pues ya lo que os he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentad, suscribíos y nos vemos a la próxima. Chao.